¿Qué tal amigos de Despertar Nacional? Soy Moisés González. Me encuentro ahora mismo en Playa Palenque, San Cristóbal, donde ya en unos minutos iniciará la presentación del plan de reordenamiento y regeneración de esta importante playa de la República Dominicana. De acuerdo al ministro de Turismo, David Collado, el monto estimado por el gobierno para la transformación de esta playa es de alrededor de 86 millones de pesos. La Playa Palenque es una playa paradisíaca del Mar Caribe, ubicada al sur de la provincia de San Cristóbal en la República Dominicana. Esta asombrosa playa de arena oscura, junto con las playas de Najayo, Bocachique y Juandolio, se encuentra muy próxima a la ciudad de Santo Domingo. Manténgase atento a la cobertura especial que estaremos dando a esta actividad, accediendo ahora al periódico digital despertarnacional.com.do. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.